Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía de California, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con manipulación en la prueba de sangre para un DUI. A ver, abogado. Hace ocho años tuve un DUI y cumplí con todas mis obligaciones. Un día manejaba rápido y me movía de carriles. Me detuvo la policía y me hizo todas las pruebas de campo y no encontró nada de licor porque no había bebido nada. Me llevó a la estación, me hicieron una prueba de sangre y di positivo. Ok, esta es la cosa. Cuando le sacan sangre, cuando le sacan sangre, primero un policía no le puede sacar la sangre. Tiene que ser una flobótoma. Es como una enfermera especial y ella llega o él llega y le tienen que limpiar el brazo con una solución que no tiene alcohol. Y es súper importante verificar qué solución se usó para limpiar el brazo. Porque obviamente si la solución tiene alcohol y le meten la aguja, ahí va a manipular el resultado de sangre. No solo eso, pero cuando sacan la sangre, tienen que tener dos diferentes botellas pequeñas de sangre. Una para el fiscal y una para la defensa. So, en esa circunstancia, y inmediatamente después de que se saca esa sangre, esa sangre está laqueada en un sitio donde no se puede manipular para nada. So, se escucha como que es posiblemente un error. Pero lo que un abogado penalista puede hacer es que puede ordenar la sangre y que lo manden a un laboratorio independiente, a un laboratorio independiente donde pueden reexaminar esa sangre. Y si esa sangre no sale nada de alcohol o al menos del .08, pues el departamento de motor vehículos no le puede suspender la licencia. Y si no hay nada de sangre, de alcohol en la sangre para nada, ni le pueden dar el DUI. Pero un abogado penalista tiene que ordenar que se reexamine esa sangre, la sangre de la defensa. Porque las dos sangres las mantienen separadas y es bien difícil poder manipular eso porque existe una cadena de custodia donde se sabe dónde toda esa sangre ha estado todo ese tiempo y todo eso tiene que ser monitoreado. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito aquí en el Área de la Bahía, Norte de California y necesita representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. O si usted tiene un familiar que está en la cárcel aquí en el Área de la Bahía, Norte de California, llame ahora mismo para hacer una cita. 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de una persona que es adicto a la posesión de armas. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. 5-800-530-1800.